Enormes agujeros se han formado en la calle Alfonso Mantilla, ubicada en la cooperativa Villa Florida, lo cual dificulta el paso normal de los vehículos. Marcelino Pérez, quien circula en su camioneta, manifestó que el estado de la calle ha causado graves daños en su auto. También se registra tráfico debido a las condiciones en las que se encuentra el acceso. El carro siempre se está dañando porque la vía como usted ve está siempre en mal estado. ¿Qué petición tiene a las autoridades? Que se haga un mantenimiento de la vía, porque si está feo hay más que todo que aquí es la escuela y necesita que la vía esté bien accesible aquí para poder movilizarse. El polvo acompaña al desolado parque que es utilizado por una reducida cantidad de estudiantes de una unidad educativa cercana. Jorge Villafuerte pasa todas las semanas por el lugar a recoger a su nieta de la escuela. Mencionó que antes utilizaban los juegos del parque, pero debido al estado en el que se encuentran, lo considera peligroso. Se han olvidado de aquí, se han olvidado de este parque, se que juegan aquí los niños, no vale para nada. Esas cosas de ahí están quebradas todas. Dos o tres años que yo vengo con la niña y veo que está así mismo, no le arreglan. El lugar es concurrido por los padres de familia, quienes señalan que a pesar del pronunciamiento de las autoridades para que exista respaldo de la policía o agentes de control en los exteriores de las unidades educativas, no se evidencian elementos del orden, solicitan ser incorporados en el proyecto Mochila Segura. Aquí en este plantel todavía no se ha visto seguridad de policía que ha habido. ¿Se pidiera también eso a las autoridades? Sí, sí sería bueno para que haya más seguridad a los estudiantes. Debido a estas molestias solicitan el arreglo inmediato de las calles, pues en reiteradas ocasiones han solicitado el asfaltado del Alfonso Mantilla, pues es un acceso muy concurrido, al igual que más seguridad y el respectivo mantenimiento del parque de la localidad.